Tavo Taveri Yeka es el líder de una de las facciones de los Mai Mai, uno de los grupos armados que operan en la zona este de la República Democrática del Congo. El fin de semana pasado, Yeka, acusado de orquestar violaciones masivas de 387 mujeres en 2010 y de arrasar 13 villas de un distrito llamado Walikale, anunció que se entregaría al batallón uruguayo. Sin embargo, el día acordado no apareció, se retiró a la montaña y decidió solicitar más garantías para entregarse. Naciones Unidas, a través de los cascos azules de nuestro país, le dieron a Yeka hasta el 30 de noviembre para entregarse y en caso de no hacerlo hay una brigada de intervención, integrada por fuerzas de Malawi, Tanzania y Sudáfrica, que irá tras él. En las últimas horas de ayer, distintas ONG que trabajan en el Congo y Radio Okapi confirmaron que entre 15 y 20 camiones salieron de la base uruguaya de la ciudad de Goma hacia la localidad de Pinga, el lugar donde se concentra toda la atención. Hoy estoy recibiendo al coronel Gustavo Sosa Lagares para hablar de toda esta situación. Gustavo, jefe del Centro Coordinador de Operaciones de Paz y además con experiencia no solo en Congo en dos periodos, sino también en Ruanda y en otros países de la región, ¿correcto? Sí, correcto, bueno, buenos días. Estaba pensando, Gustavo, ¿qué tensiona más a uno? Cuando está allí y está cerca del escenario de batalla, donde pueden haber tiros, digamos, o cuando está acá y de repente no tiene la información de último momento, sabe que tiene compañeros que están allí expuestos, ¿cuál es el momento de mayor tensión? Bueno, son situaciones, las dos muy estresantes, por cierto, porque uno está acá y al haber tenido la experiencia de haber estado en el terreno, sabe cuáles son las necesidades. Acá la verdad que la ansiedad por resolverle los problemas que tengan o por lo que esté a nuestro alcance es muy grande, ¿verdad? No sé cuál de las dos... ¿Cuál de las dos pensamos en definitiva? Exactamente. Es correcto, como decíamos, el fin de semana pasado se hizo un anuncio, o por lo menos trascendió periodísticamente, que Sheikah se iba a entregar al ejército uruguayo, a los cascos azules uruguayos que están allí en el Congo, pero finalmente antes de ayer hubo algunos hechos que lo hicieron retraerse y hablando de Maripronto se escapó para la zona de montaña. ¿Cuáles son, o qué idea tenés tú de qué fue lo que pasó que lo hizo replegarse? Bien, como mencionabas, entre viernes y lunes se registró un número bastante inusual de desmovilizados en dos de las bases que tenemos desplegadas el ejército en el Congo. Estamos hablando de 370 personas, entre ellos 290 combatientes, y eso fue acompañado por un acto público en el cual el líder Chekha hace, frente a las autoridades políticas y militares de su grupo, una declaración de que se va a desmovilizar. Ahí, posteriormente, se inicia un despliegue en la ciudad de Pinga de tropas de la Brigada de Intervención, junto con las tropas nuestras, y eso no sé si es el detonante que motiva que Chekha se retire. El anuncio de desmovilización estaría prácticamente... Está casi cumplido. No, no, estaría suspendido. Casi caído, perdón. Y ahora se internó en la selva y generó un vacío de poder en la villa, porque no hay autoridad del Estado en este momento, que ese vacío está siendo controlado por las tropas uruguayas que han cercado y están tratando de evitar que otro grupo armado trate de ocupar ese espacio. Varias cosas hay dentro de esto. Por un lado, es cierto, esa imagen de fuerzas extranjeras, arrimándose, y más siendo la Brigada de Intervención, a quien se iba a entregar, viéndonos como su enemigo. En el caso de los uruguayos, no tienen orden de intervenir en la parte del conflicto. Los uruguayos están para dar protección a la población civil. Entonces, no lo toma como una fuerza que lo va a agredir. Sí a los otros que son Brigada de Intervención. Eso puede intimidarlo. Pero al mismo tiempo, las fuerzas de Chekha que se fueron entregando, no había ningún mando alto, digamos, hasta donde tengo entendido, por lo menos. Y también las armas que entregaron no eran las armas más potentes que tenían. Es como que también, por otro lado, podríamos decir que él capaz que estaba haciendo una magui y no tenía de fondo la intención de entrega. Sí, puede ser una interpretación válida. También está el otro que ellos, primero, los que primero se desmovilizan o son los menos aptos para las actividades guerrilleras o, de repente, los más aventureros, porque son los que van a probar si todas las garantías que le dijimos que le íbamos a dar efectivamente se cumplieron. No se olviden de que Pinga está en una zona alejada de la capital de la provincia y para llegar allí hay que atravesar zonas donde actúan grupos armados que son opuestos a Chekha. Por esa razón, Naciones Unidas decidió que la evacuación no se iba a hacer por tierra, sino que iba a ser por aire. Y los 135 que se desmovilizaron fueron evacuados en el helicóptero para no someterlos a un riesgo de sufrir algún tipo de emboscada. Porque además esa emboscada también afectaría a todo el convoy que los está sacando, soldados incluidos, en ese caso soldados uruguayos o cascos azules uruguayos si hubiera un ataque al convoy. Pinga tiene una particularidad de importancia estratégica. Es una zona de entrada a la parte minera, si no estoy mal. Es como una de las vías de acceso y de las rutas después de salida de minerales que están en la base del conflicto. ¿Cuánto le importa a Ruanda la riqueza mineral del Congo y cuánto puede llegar eso a incidir en el desarrollo de un conflicto? Bien, a mí no me gustaría hablar de distintos países, ¿verdad? Mi interés es en la zona. Exactamente, pero sí, es una zona muy rica, toda la provincia de Quibu Norte es muy rica en recursos naturales y hay muchos actores internacionales que tienen intereses muy marcados en la región. ¿En qué situación quedan los uruguayos que están allí? Si viene esta brigada de intervención y que tiene que... O sea, ayer que ha salido un plazo que vence mañana sábado, ¿no? Sábado 30, se está venciendo ese plazo, si no se entrega se supone que la brigada de intervención iría tras él. ¿En qué posición quedan los uruguayos, que son los que están en esa zona, al día de hoy son los que tienen, digamos, pinga bajo su responsabilidad, pero no pueden intervenir como fuerza de ataque, no es el mandato que tienen? ¿Quedan embretados? La pregunta porque han sido una posición marcada por el gobierno nacional de que Uruguay no va a participar en acciones ofensivas. Esto las autoridades de Morúsco lo tienen muy presente y Uruguay va a continuar cumpliendo el rol que ha venido cumpliendo hasta ahora. Va a proteger a la población civil. De hecho, hay ya un plan en el cual Uruguay se va a desplegar en distintos puntos de la ciudad, en hospital, una iglesia, un campo de desplazados próximo a la base, que son puntos de concentración de civiles ante la eventualidad de que se genere algún enfrentamiento en la localidad. El tema o la tarea de la neutralización del grupo armado va a ser desarrollado exclusivamente por la brigada de intervención. Si no tengo mal los datos, hay un médico de Tacuarembó, que se llama Hugo Luna, hay tres enfermeros, una de ellas es una muchacha de 33, que se llama a Susana Alsobray, estos son datos que están en algunas notas que hay en internet, siguen siendo ellos los que están allí, y estaba pensando, si hay un enfrentamiento, serían los responsables, por ejemplo, de curar heridos y demás, porque al estar desplegados en el hospital, pasan a tener una importancia civil brutal, porque pasan a ser los encargados sanitarios de una ciudad. Sí, eso es una situación que ya se ha dado en más de una oportunidad, que nuestros efectivos, médicos, enfermeros, han asistido a población civil y a excombatientes de uno y otro bando, o sea que la protección a los civiles y a los heridos, se les da a todos sin ningún tipo de discriminación. Lo que estábamos viendo recién al principio con el tape que presentamos la nota, se veían imágenes de Sheka en un acto público. En el Congo está por haber elecciones después de, creo que prácticamente desde que se independizó, debe ser la segunda vez que hay unas elecciones abiertas. ¿Uruguay juega algún papel dentro de eso como garante de un acto eleccionario más limpio? ¿Tiene que ver la cercanía de un proceso electoral también con todos estos amables de entrega como una cuestión de lavar imagen de repente de Sheka? ¿Por dónde juega todo ese escenario electoral a la hora del conflicto? Creo que es una de las alternativas que un poco busca el proceso, o sea, incorporar a todos los distintos grupos a los procesos políticos, a fortalecer las instituciones del Estado. En el caso del Congo hubo dos elecciones, una fue en el 2006, con la asistencia de Naciones Unidas. La segunda elección nacional fue en el 2011, en el cual Naciones Unidas solo dio el apoyo logístico, la organización del acto eleccionario en sí y estuvo a cargo de las propias autoridades del Congo. Y esa elección se eligió el presidente y la integración del Parlamento. Pero han sido postergado las elecciones que están previstas para los gobernadores de las provincias, que todavía no hay una fecha definida. Pero Naciones Unidas supongo que va a apoyar la parte logística. En la última elección el rol que nos cometió a nosotros fue dar la seguridad, estaba muy presente la crisis en Costa de Marfil, entonces la preocupación era darle seguridad al staff internacional de Naciones Unidas y tratar de mantener los niveles de seguridad en las distintas regiones, cosa que el acto eleccionario se pudiera desarrollar sin mayores inconvenientes. Una pregunta muy humana para cerrar, pero me imagino cuando uno está allí y está al mando de, en este caso de los cascos azules, como te tocó estar allí, en distintas oportunidades debe tener que interactuar con estas fuerzas, como le llaman fuerzas negativas, que son quienes están ocupando el lugar de un Estado en esa región. Pero al mismo tiempo uno sabe que ese interlocutor que tiene es de repente, como en el caso de Sheikah, un tipo que es responsable de violaciones masivas, que se lo está buscando por parte del Tribunal Penal Internacional, como decíamos al principio, arrasar tres sevillas como si nada. ¿Cuánta bronca le da a uno y no le da ganas de agarrarlo del cogote en el momento? Y al mismo tiempo, ¿cómo mantiene la frialdad de espíritu para estar hablando con un tipo que es nefasto? Bien, creo que en eso Uruguay se ha destacado y creo que estos hechos también lo prueban. Uruguay tiene esa capacidad de poder sentarse a conversar con un líder de un grupo armado y tratar de buscar los puntos en común, que de nada le van a aliviar la responsabilidad que tenga por crímenes que haya cometido, crímenes de guerra, de lesa humanidad, que después tendrá que responder. Pero creo que el objetivo último es tratar de aliviar el sufrimiento de las poblaciones más vulnerables. Y pasa por fortalecer la autoridad del Estado y tratar de que todos estos líderes de alguna forma hagan prevaler los aspectos en común y no las diferencias. Y que eso traiga la paz a la gente, en definitiva, que es la parte que importa. Exactamente. Gustavo Sosa, muchísimas gracias por esta visita y seguiremos en contacto y ojalá se termine todo con éxito y sin tiros antes del día de mañana. Sobre todo porque tenemos compatriotas ahí también. Somos optimistas en que, por lo menos en la Villa de Pinga, no haya grandes conflictos. Y bueno, quiero aprovechar el espacio para transmitirle a los familiares de los efectivos que están desplegados allá, que están en perfectas condiciones y realizando una tarea extraordinaria realmente, que nos llena de orgullo. Sí, consta por lo menos en las informaciones que han salido a nivel internacional y en algunos comunicados que ha hecho en Naciones Unidas. en base a sus observadores allí han destacado mucho el laburo. Así que también está bueno decirlo. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias.